Por supuesto, y bueno voy a tocar una cumbia más y después nos vamos con algo diferente para ver qué dice la patrona si seguimos tocando o le ponemos algo diferente porque esa noche venimos a trabajar, a hacerlos ver un ratito ya que tanto estrés de verdad de todo lo que estamos pasando, sinceramente es la primera vez que salimos afuera ya empezamos a agarrar eventos allá en Nueva York donde se puede pues vamos a tocarles buena música ya que como les dije y es el dicho que un pueblo sin música es un pueblo sin alma y con esa canción no queremos que nadie se me quede sin ganar damas y caballeros y con esa canción queremos ver la pista llena damas y caballeros y todos, 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 a bailar miren como suena pero queremos ver la pista llena hay damas que llena ese acordeón que llena ese acordeón que llena ese acordeón oye pa todos mis chamacos los infamosos del barrio como dice que dice hasta el disco Puebla la famosa Javi familia Jiménez hasta México se me saludo Baila, goza, goza, baila, baila, goza, goza, baila Baila, goza, baila, goza, baila, goza, baila Pero no, 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 si destaca la nación Destaca la nación, destaca la nación, destaca la nación Báilalo, gózalo, oye Maltimón, el famoso huerdero Estamos de estar contentos, los famosos del barrio Yo también estoy contento por volverlos a ver, todos mis dejados Los indestructibles, que son mis dejados, pero no vinieron, la verdad de Dios ¡Huepa, que! Pero si vinieron Los elegidos, ese son ¡Somaylalo! ¡Homikomane! ¡Reinita! ¡Buenas, compañeras de Nueva York! 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 Siempre te recordamos, cuando quieran que te encuentres, los palinos de la cumbia, te ponen un corazón, un manazo para ellos, hasta donde se encuentren. La gente de Tlapa Guerrero, Razonina, Colonia Mirasol, S. Manonas, Esponga, Entusa, Entoñito, la gente de Mirasol, Tlapa Guerrero, Sebosa YouTube, para Juan Lindo Live, hoy filmando esta fiesta. La Chamomanía, la Cámara Chamena, Juan Lindo Live, hasta YouTube, allá se va el Comarazo, sensación latina, el poder de Nueva York, hoy Comana, y la Fresemanía, Comarazo para ellos. ¡Suscríbete! 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 ... 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 Mi chamaca Anadeisi, que también nos vino. Para este un saludo chingón, Anadeisi, Kumanasa, parón. Y las infamosas del barrio. Ahí estuvo. Por supuesto, continuamos Fondo Musical. Señoras y señores, más música, por supuesto, para hacerles.